hola buenas noches vamos a iniciar con el laboratorio del workshop para herramientas de copia seguridad o bajo el sistema operativo linux open source ok lo primero que tienen que tener en cuenta es que tienen que estar como el usuario root porque vamos a necesitar posiblemente instalar aplicaciones y necesitamos tener ese perfil ok luego también vamos a hacer algunas herramientas que nos van a permitir poder usarlas de forma efectiva o eficiente con el usuario roto ok entonces iniciamos lo primero que vamos a utilizar es la herramienta tar así que lo que vamos a hacer es simplemente indicar si existe el comando tar ahí está otro comando que usar el cpio ahí está el comando el otro comando que usar es dd ahí está el comando funcionando y el último como utilizar es dd y ahí está el comando y eso lo vamos a cambiar con ríctor entonces tenemos todos los comandos listos ejecutó el comando id ya que soy el usuario root fíjense que estoy en la carpeta barra root entonces lo primero que vamos a crear es el escenario entonces me voy a disfrazar un momento a la raíz para hacer una depuración a un ls voy a proceder a eliminar algunas cosas esto no es necesario que lo hagan ustedes yo para tener la máquina como viene originalmente qué otra cosa puedo borrar aquí este otro hacemos un ls y ya tenemos la máquina original ok entonces fíjense lo que vamos a hacer es crear una carpeta mkdir y la vamos a llamar backup que es donde vamos a guardar nuestro backup vamos a crear una carpeta mkdir no por eso es suficiente porque es donde vamos a guardar los respaldes entonces vamos a comenzar con el comando tar el comando tar tiene varias opciones tiene por ejemplo entonces tengo el comando instalado si no lo instalamos yun yun yunstod 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 vamos a ver si lo consiguen yunstod 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 esto que estamos haciendo es un repositorio yunstod con qué intención que tenga otras opciones para instalar otros paquetes no y así talón ahora limpia la pantalla y ahora si mando instalar el paquete que me interesa install menos y y es otro editor de texto así como está el bing está el bing está el neo bing y con ese pues no vamos a apoyar a estar buscando contra el repositorio esperando respuestas si lo consiguen ahí lo está descargando listo una vez terminado esto entonces ahora sí puedo hacer en el bing para hacer una explicación rapidita barra comando punto bórrame entonces aquí fíjense lo primero que usar es el comando tal que el comando tal tiene opciones y además de opciones tienen argumentos y específicamente tienen dos argumentos podemos usar más pero en este laboratorio no me enfocara en dos argumentos entonces podemos poner aquí argumento 1 y argumento 2 podemos quitarle lo del plural y listo entonces pienso si me voy a la parte de opciones entonces vamos a tener la letra C vamos a tener la letra T vamos a tener la letra X vamos a tener la letra B vamos a tener la letra F y por supuesto van a ver otras opciones adicionales vamos a ponerse las aquí de repente es que hay una mayúscula colocando aquí no sé la Z por ejemplo para que se pueda entender que que quiero hacer con esto entonces esto que significa esto significa que la Z comprime ok que significa la C que crea el backup que significa la T que lista el backup que significa la X que está el backup que significa la B que está en modo verbose que significa el backup que significa el backup que significa el backup que significa la F el lugar o destino donde vamos a guardar nuestro respaldo y el nombre que le vamos a dar eso se conoce como file ok luego que se coloca en el argumento 1 entonces en el argumento 1 se coloca siempre el destino ok el target el destino y esto implica que también hay que definir el nombre del archivo ok un ejemplo backup .tar la extensión no es necesaria simplemente es para una ayuda visual ok muy bien en el segundo argumento que se coloca se coloca que es lo que vamos a respaldar y entonces para respaldar se puede usar la ruta absoluta y por ejemplo podemos colocar barra home o puede ser que ya estemos ubicados en la file system o carpeta y se puede usar el punto ok entonces esto se asume que sería como la característica de relativo y este aquí se conoce como el ok entonces esto es solo para que sepan que los respaldos se pueden hacer de forma absoluta o de forma relativa ok esos son los argumentos y las opciones que van a utilizar z comprime la c crea la t lista la x extrae la b ro y la f spine una vez que estemos listos guardo el archivo guardo el archivo si le hago un cat al archivo que estamos hablando comandos no se que ahí está guardo la información una vez que explico eso entonces que tengo que hacer tengo que saber que voy a respaldar entonces fíjense yo voy a respaldar el directorio de trabajo de todos los usuarios que se encuentran en la carpeta home ok por eso le va a hacer un ls entonces esos colores que también hay en color azul son usuarios hay 1, 2, 3, 4 y 5 ya tenemos 5 usuarios fíjense voy a agregar otro para que vean que tiene que ver con los usuarios vamos a llamar a garagorre define un paso ahora al usuario una vez que está asignado hago traje ls barra home y debería aparecer garagorre ok están los usuarios ahora voy a cambiar un momentico al usuario garagorre va a ser un ls va a ser un pwd fíjense donde está va a ser un id para que vean que soy garagorre y no tengo nada entonces lo que va a hacer es un cp espacio menos r de barra etc asterisco espacio barra etc barra asterisco y punto que es el punto en la carpeta donde estoy yo y donde estoy yo en la carpeta del usuario garagorre aquí voy a colocar un 2 voy a colocar un mayor que y voy a colocar barra 3 barra nulo con que intención esto lo que busca es que si yo llego a tener algún mensaje de error me redireccione ese mensaje a ese lugar ok hago un ls y ahí tengo información ok entonces ya tenemos la data aquí lo que tengo que hacer salirme del usuario porque como root es que yo aplicaría las políticas de respaldo pero cada usuario puede hacerlo ok entonces lo primero que haría yo voy a usar un backup relativo entonces me voy a desplazar al lugar donde se encuentra toda la información que quiero respaldar que es home estando ahí hago un ls y ahí está la información hago un ls de la raíz y observen que tengo la carpeta backup aquí a la izquierda entonces esto significa que yo voy a poder guardar mis backups en esa carpeta el comando tar la c para crear la b es de verbose para ver el desempeño del comando la letra f es de file para indicar donde va a ser guardado el respaldo donde va a ser en backups y como lo vamos a llamar vamos a llamarlo este 1.tar el nombre lo deciden ustedes la extensión no es necesaria como ya yo estoy en la carpeta entonces fíjense que el primer argumento era el destino ahora el segundo argumento que dejé un espacio yo voy a colocar un punto que es la ruta relativa porque ya yo estoy en esa carpeta le doy enter ahí está mostrando la información limpio la pantalla hago un ls de barra backup y ahí debería estar entonces 1.tar al estar 1.tar lo que tengo que verificar es que está todo bien al puntar hago un tbf y le digo barra backup y le digo 1 ahí está mostrándome todo así que tenemos un respaldo correcto para salir de las dudas que vamos a hacer rm-rf y vamos a borrar toda la información tenemos un ls y fíjense que no tenemos nada perdí todos los usuarios entonces a partir del respaldo vuelvo a usar tar pero ya no uso la c porque ya la usé para crear ya no uso la t porque ya vi que sí existe entonces uso la x bf y dónde está la información en backup como se llama el respaldo 1.tar aquí cuando yo le doy enter él asume que en la carpeta donde estoy yo él va a hacer la restauración o la extracción hago un enter hago un ls y ahí está dg garagorri gmt jd jj y bl entonces ya tenemos la información que no me quieren creer pues hacemos un ls menos r mayúscula d barra este garagorri que fue el usuario que creamos de último al cual le hicimos toda la copia no miren esta la información entonces listo ya tenemos cómo funciona el tar ahora nos vamos al cpio limpio la pantalla el cpio es una herramienta vamos a otra vez a nbin para dejarle los registros de cómo funciona esto nos vamos acá ahora escape off y entonces aquí le decimos escape mayúscula y le vamos a colocar ahora el cpio el cpio al igual que el tar tiene opciones vamos a corregir aquí porque me parece puse i en vez de off aquí dejo unas líneas en blanco para que quede el archivo después de las opciones él tiene ¿qué más? argumentos argumentos pero en base a esto como les voy a enseñar el cpio el cpio resulta que requiere de otros comandos previos esos comandos previos son por ejemplo caso de el find porque hace una búsqueda luego de eso él necesita concatenarse así que necesita un pipe para que todo lo que él busca se lo pase al cpio el cpio dependiendo de las opciones que aplica él puede crear y mandar información a el destino y el nombre del archivo esa sería una forma ok entonces ahorita voy a explicar cómo funciona para crear un backup entonces es importante aquí si quieren le pongo clic o mayúscula ya que se pone comando 1 comando cpio aquí evidentemente van las opciones y por supuesto ahora sí le explicamos más o menos cómo funciona entonces acá en la línea de abajo el find yo al find le puedo colocar find punto o le puedo colocar find barra home porque estamos haciendo el ejemplo en cualquiera de los casos va a funcionar esto siempre y cuando cuando yo ponga el punto yo esté en la carpeta home y aquí es cuando yo no estoy en la carpeta home que él sepa que tiene que ir a buscarlo para allá ok entonces esto que está acá arriba es ruta relativa y lo que está abajo es ruta absoluta ok entonces el comando cpio que es lo que le hace falta aquí le hace falta cuáles son sus opciones entonces cuando nosotros cuando nosotros colocamos las opciones acá se coloca el signo menos muy importante la O que es para crear ok bueno ahorita se las colocan una luego se coloca la opción menos B de verbose para simplificarlo cuando aquí en opciones también se coloca o en este caso podríamos colocarlo en argumentos en argumentos tú colocas acá menos O mayúscula la O mayúscula indica el destino a donde va a ser guardado el respaldo y por eso lo coloco dentro del concepto de argumento luego coloco el destino que va a ser backup y en backup que es la carpeta que estamos usando como destino le colocamos el nombre de no sé no sé cómo llamarlo dos puntos sepia yo ok esa es una forma de hacerlo el que está aquí abajo es idéntico realmente yo aquí puedo decirle menos O B igualito acá puedo usar un mayor que en vez del menos O mayúscula y acá puedo colocar igual la ruta backup slash 2.cpio ok ahora este que está aquí que les acabo de mostrar es para hacer el respaldo ahora cuando ustedes quieren listar el respaldo entonces lo que tienen que hacer es simplemente usar directo el comando cpio y se usa la opción menos i minúscula b de verbose y t de table que es para ver el contenido ok y luego se coloca aquí el menos i mayúscula y se coloca donde está guardado el respaldo bien que está guardado en backups punto cpio bueno en este caso es slash 2.cpio ok esa es la forma para visualizarlo ahora cuando ustedes quieren extraerlo hacer el rector hacer la que es la extracción entonces se usa el cpio se usa la opción menos i minúscula se utiliza el vt partida se quita la t porque tú quieres hacer la extracción y aquí yo coloqué el menos i mayúscula arriba pero también puedo usar aquí el menor que que es lo mismo que usar la i mayúscula para especificar la extracción y por supuesto saber de dónde va a sacar la información donde está guardado nuestro respaldo 2.cpio y aquí pues para que todo lo tengan tabulado entonces este es para listar listar y este es para extraer y este que está aquí es para crear el rector bueno esa es la función del cpio entonces una vez que una vez que está todo esto listo guardo el archivo y les demuestro entonces fíjense me voy a la carpeta barra home estando en la carpeta barra home hago ls ahí está la información que quiero respaldar entonces fíjense que para crearlo se usa el comando find que es lo que hace porque es recursiva coloco punto porque ya estoy en la carpeta coloco el pie coloco el comando cpio coloco el menos o minúscula la vez para ver cómo se comporta el desenvolvimiento del comando coloco menos o mayúscula y ahí le digo donde quiero guardarlo quiero guardarlo en backup y lo voy a llamar 2.cpio ok ahí está haciendo el respaldo una vez que lo hace ahora limpio la pantalla si escribo bien y le digo ls barra backup y van a ver que ahí está 2 entonces ahora tenemos que ver si de verdad funcionó acuérdense que para visualizarlo ya no necesito el find así que uso cpio utilizo el menos i para ver la v de verbose y la t de table y le pongo menos i mayúscula y le digo dónde está mi backup y cómo se llama mi backup y fíjense que ahí me lo muestra una vez que ya yo sé que está ahí simplemente hago un ls y procedo a perder la data y hago una eliminación hago un ls perdí la data entonces ahora procedo a recuperarlo fíjense que estoy en la carpeta home así que lo que le digo cpio y le digo menos i b ya no coloco la t y aquí puedo colocar si quieren el menor que que es lo mismo que la i mayúscula y le digo dónde se encuentra nuestro archivo y cómo se llama nuestro respaldo para acá él hace toda la información y luego hago un clear de la pantalla hago un ls y ahí tengo recuperada la información ok entonces ya tenemos listo el cpio vamos otra vez al archivo nos vamos al final y agregamos otra línea para explicarles entonces el siguiente comando el siguiente comando se va a llamar comando y lo vamos a llamar dd ok este comando sirve para clonar sirve para borrar sirve para hacer back up y bueno y n cantidad de cosas puede hacer este comando ok entonces aquí pues simplemente le digo escape o y separamos aquí por esto que está aquí para que consiga que es el otro comando listo entonces ¿cómo funciona esto? bueno igualito el comando dd tiene una serie de características entonces vamos a colocarlas por ejemplo primero el comando es el dd luego él va a estar utilizando opciones o palabras reservadas que a su vez también pueden ser entendidas como argumentos y cuáles son esas bueno por ejemplo podemos conseguirnos con if if realmente en este caso para la explicación que voy a dar significa input file ok de donde sale la información luego puede tener of que representa lo contrario output file que es a donde va la información luego va a tener otro que se llama por ejemplo block size block size es el tamaño la capacidad de traslado de en este caso va a ser la copia ok y se llama block size y por último tenemos algo que se llama para lo que voy a explicar ahorita yo algo se llama count o count el count es también una palabra reservada que le indica una función específico y lo que significa es como cantidad la cantidad de veces que va a usar el block size ok basado en ese concepto como es entonces la sintaxis entonces la sintaxis es sencilla agarra aquí en la sintaxis y es así dd if el if es de donde yo voy a sacar la información de donde yo voy a sacar la información en este caso les voy a enseñar a crear un pseudo file system para no usar la última herramienta que es el DOM ok entonces para eso tengo que crear una estructura y para eso necesito sacar información de algún lado así que usar un file descriptor que se llama file def 0 que genera puro ceros entonces él va a sacar de ese file descriptor puro ceros pero necesita saber a donde los va a colocar entonces les voy a decir of que es out file y lo va a colocar en barra y lo vamos a llamar mi disco pero necesita saber de qué tamaño entonces tengo que usar el block size y el block size me va a decir que cada vez que él se ejecute cuántos megas va a copiar entonces le estoy diciendo que va a ser cada vez que lo use un mega pero un mega no me sirve entonces tengo que usar el comando count para decirle la cantidad de veces que va a usar el block size y entonces le digo que va a ser 500 veces lo que significa que si yo uso 500 veces un block size de un mega voy a tener un archivo de 500 megas y eso es lo que va a ser el comando dd en este momento ok una vez que está hecho eso esa es la forma de enseñarles el dd entonces vamos a ir a la práctica y les digo acá y les digo así entonces les digo dd if igual barra des barra cero espacio off es igual a barra mi disco quedamos en que así le vamos a llamar ustedes pueden poner el nombre que quieran block size es igual a 1m mientras más pequeño en la unidad de traslado más seguro pero más lento count es igual y 500 porque vemos que le vamos a crear de 500 megas bien él trabaja en un modo quiet fíjense que ya la última línea dice que se creó de 500 megabytes si ustedes quieren tener las terzas le dicen ls menos lh de la raíz y el nombre que le dieron que fue mi disco no si lo sé escribir barra mi disco claro fíjense que aquí yo le puse mis disco ok le quitan 500 megas muy bien eso es un archivo que ahorita no tiene formato así que tenemos que darle formato para eso no usar mkfs.xt3 porque la herramienta con que vamos a trabajar trabaja con xd3 y le digo barra def y bueno este caso sería mis discos ahí lo está formateando acaba de formatearlo y entonces una vez que lo formateo ahora lo tengo que montar así que voy a crear una carpeta y lo voy a llamar data ok o mi data ok un director vacío ahora lo que hago es montarlo y como lo monto barra mis discos en barra mi data listo hago un df-ht mayúscula para verificarlo y le voy a poner aquí un pipe tail menos uno vamos a enter y fíjense que aquí está mi data es un xd3 y aquí está este 477 porque se reserva un porcentaje 2.3 utilizado 449 no es disponible una vez que eso está listo entonces nosotros ya tenemos ahí y podemos meter información ¿cómo hago? me da el reemplazo a mi data estando ahí hago un ls fíjense no tengo nada hago un cp menos r ya lo expliqué esto en pasos anteriores me voy al directorio vtc coloco el asterisco porque quiero copiar todo su contenido y ese contenido lo quiero copiar en la carpeta donde estoy actualmente le doy enter me regresa el prompt hago un ls y ahí tengo información entonces ya tengo información para hacer respaldo entonces ya les enseñé a usar el dd para que puedan crear un pseudo file system formatear el file system montarlo y por hacer el ejemplo ¿ok? ahora me voy a ir otra vez a el archivo donde le estoy dejando toda la información y aquí entonces vamos a usar ahora el comando down y restore con este comando nosotros vamos a poder respaldar solo file system pero file system que máximo tengan estas características que sean por ejemplo xt2 xt3 ¿ok? en un principio fue diseñado para trabajar con ufs unit file system entonces el comando es down el que hace el backup y para eso él se apoya en una herramienta llamada c que la letra c lo que hace es create crear el backup ¿ok? a veces él se puede apoyar con números como cero el número cero representa lo que nosotros llamamos full backup y los números del 1 al 9 se conocen como backup incrementales ¿ok? luego una vez que el don hace eso él también tiene otras opciones así como está la letra c ¿sí? también está por ejemplo la letra b también está la letra t bueno la t no la voy a colocar la b sí y voy a colocar la letra f que coincide con todo ¿ok? la b es de verbose que es un constante y la f es file que es para especificar el destino ¿ok? ahora ¿qué pasa? el don crea los respaldos pero restore es quien puede ver el respaldo y quien puede extraer el respaldo ¿ok? entonces ¿cómo funciona esto? esto funciona de la siguiente forma el comando es restore y evidentemente él tiene opciones ¿esas opciones cuáles son? esas opciones son por ejemplo el restore puede usar la t ¿sí? puede usar la b puede usar la f puede usar la x puede usar la r ¿ok? la t es de table la b es de verbose y la f es de fire la x es de extract y la x es de restore ¿ok? en algunos casos mucha gente cree que esto es igual pero hay una variación pero en este momento no viene el caso recuerden que la f es para decir dónde está nuestro respaldo la x es para extraer la r es para hacer restore una vez hecho esto entonces vamos a hacer la prueba entonces fíjense nos vamos ya estamos en mi data fíjense ahí está la información entonces ahora vamos a usar el comando dump y le vamos a decir 0 ucbf la us de update la c de create la v de verbose la f de find en donde estamos guardando la información en backup y cómo se llama en este caso vamos a llamarlo 3 y le vamos a poner punto donde la extensión es simplemente una ayuda y le colocamos punto que significa que va a respaldar donde estamos parados le damos enter fíjense que ahí lo está haciendo le digo yes vamos a verificar que de verdad no los haya hecho somos un lsa barra backups y ahí debe estar 3 entonces ahora lo que tenemos que hacer es ver que de verdad tengan información entonces restore y solamente quiero ver así que uso la tbf porque la t es de table para ver y le digo que está en una carpeta llamada backup y que se llama 3 me dice que no lo hizo está vacío muy bien entonces me retiro de la carpeta y limpio la pantalla pwd piense que estoy fuera de la carpeta vamos a intentar nuevamente con un dump y le decimos cbf y le decimos que quiero que lo guarde en una carpeta llamada backup y ustedes vamos a llamarla 4 porque no pueden haber archivos con el mismo nombre dump y le decimos que queremos que respalde a barra mi data creo que era vamos a verificar porque fíjense que a la final hay un tamaño vamos a ver si es verdad le decimos restore tvf barra backup 4 no no tengo información vamos a ver que puede estar pasando tenemos un lsa barra mis discos es mi data ahí está la información fssk espacio esto es para chequear la integridad del file system fssk menos y a barra mi data menos b 8193 ok no quiero que le ponga la y ok me dice que vamos a ver vamos a ver vamos a ver un df-ancho dice que es un director y por eso no lo puede ser está montado bueno si él no quiere lo que hacemos lo siguiente editamos el archivo de configuración que monta el file system me voy al final abro una nueva línea le coloco aquí barra mis discos espacio el tipo de file system junto a montura que es mi data el tipo de file system que es un ext3 las opciones para montar que son default y no le voy a colocar aquí ningún argumento pero bueno voy a poner aquí los cambios digo un mod menos a limpo la pantalla por donde f menos h de mayúscula vean que no está ahora le digo mod menos a se sigo bien mi data mount point especial digo es mis discos vamos a ver ls de la raíz y mis discos que no van a ser que esté escribiendo mal entonces yo aquí ya creo que es que aquí es el singular corremos ahora más o menos a listo pero en singular df menos ht mayúscula ahí está montado como un xt3 entonces ahora le decimos dmcbf 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 3 y es creándolo ahora me voy otra vez al archivo etc fs me voy a la última línea que está aquí no me interesa me voy a la línea que dice home y le cambio aquí xfs por xt3 guardo los cambios y digo me cambio el vídeo no pasa nada aquí que me lo cambiaste tendré que corregirlo me voy a esta barrajo y reemplazo esto que me lo cambio él cuando lo formate ahorita le digo aquí es que y le digo barra de sda3 que es con el que veníamos trabajando entonces cuando los cambios verificamos a ver que me haya tomado los cambios porque creo que es un carácter de más me guardo los cambios entonces ahora le digo más o menos a no deberíamos tener error fíjense que no tenemos error una vez que hacemos eso hacemos un df menos h de mayúscula ahí está home con un xt3 pero si era un ls barra home perdí la información así que lo que hago es que me desplazo a barra home y le digo estar cf xdf barra backup que es donde tenemos nosotros nuestro backup y le decimos uno que es el que nosotros respaldamos y le damos enter hacemos un ls y ahí tenemos recuperar la información una vez que tenemos recuperar la información dentro de la pantalla y ahora intentamos otra vez con cpf y le decimos que va a ser en barra backup y vamos a llamarlo 6.2 y quiero que vamos a repartar donde estamos parado en barra home como gente y es guay cero y le decimos fsck espacio menos y a barra de barra a chequear sd a 3 está limpio perfecto entonces ahora decimos down cpf cpf barra backup 7.2 y que sea en barra def barra sd a 3 que es la partición pero si ya no está montado y es de nuevo modo montado y ready to go ok al parecer ya lo respaldó vamos a ver si es verdad le decimos restore ahora si lo vamos a ver tvf barra backup y es 7 muy bien muy bien aquí vamos a cambiar nuevamente 8 vamos a ver vamos a ver esto hacemos el restore Sigo el restore Y que sería 8 Muy bien Ok, entonces veamos, fíjense Somos el de f menos h Ahí tenemos a home, fíjense Y lo vamos a respaldar con el comando dump Entonces decimos dump Y decimos cbf, cd crear, vd verbose, fdefine A donde lo queremos guardar En barra backup Y como lo queremos llamar, 4 Y la extensión se la voy a poner dump Vamos a ver que lo he descrito ahí en 4 Y que quiero respaldar, a barra home Vamos a enter, fíjense que ya lo hizo A diferencia de antes ya no me hace la pregunta Y ahora le digo que quiero verificar si eso es verdad Entonces le digo restore, dd table, vd verbose, fdefine Y donde está, en barra backup Y se llamaba 4 Fíjense, ahí está la información Entonces ahora le digo Cd de la raíz Y le digo restore Y le digo rbf De restore Donde se encuentra En backup Y como se llama 4.2 Le damos enter Listo Verificamos a ver Donde nos lo está creando Es un ls Y ahora le hacemos un ls Barra home Y ahí tenemos los usuarios Entonces Esa es otra forma de hacer La uso Del comando dump y restore Ahora tomen en cuenta Que el comando dump y restore Solo funciona para Ufs, xt2, xt3, razerfs Hasta razerfs, xt3 Si ustedes tienen que decirte xfs, jfs No es conveniente usar esta herramienta Porque no va a funcionar Bueno, espero que esto les haya servido Y es un resumen rapidito De los diferentes comandos éxito Recuerden poder seguirnos en las redes sociales En youtube Nos pueden conseguir como SoftTrainBE Y vamos a tener más videos En las redes sociales Nos van a conseguir como Gmonkeytech O Gmonkeytech Y SoftTrainBE Gracias Recuerden correr la voz Todos los viernes A las 8 de la noche Estamos dando Diferentes workshops Totalmente gratuitos Hora Chile 8 de la noche